La Iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe En el bautismo del Señor Empecemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén La paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes y con tu Espíritu Amigos, para celebrar estos sagrados misterios reconozcamos primeramente nuestros pecados Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso reo a Santa María Siempre Virgen a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia en nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Señor ten piedad, Señor ten piedad Cristo ten piedad, Cristo ten piedad Señor ten piedad, Señor ten piedad Y todos digamos, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor Por tu inmensa gloria te alabamos te bendecimos, te adoramos, te glorificamos Te damos gracias Señor Dios Rey Celestial Dios Padre y Todopoderoso Señor Hijo Único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo Atiende nuestra súplica Tú que estás sentado a la derecha del Padre Ten piedad de nosotros Porque sólo Tú eres Santo Sólo Tú Señor Sólo Tú Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo Es la gloria de Dios Padre Amén Por eso Dios Todopoderoso y Eterno Que en el bautismo de Cristo En el río Jordán Al enviar sobre él tu Espíritu Santo Quisiste revelar solemnemente a tu Hijo amado Concede a tus hijos de adopción Renacidos del agua y del Espíritu Santo Perseverar siempre en tu benevolencia Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y el Dios por los siglos de los siglos Amén Amigos la primera lectura de hoy viene del profeta Isaías Esto dice el Señor He aquí a mi siervo a quien yo sostengo Mi elegido El preferido de mi corazón He puesto mi espíritu sobre él Él les enseñará mis juicios a las naciones No clamará No gritará No gritará Ni alzará en las calles su voz No romperá la caña quebrada Ni aplastará la mecha Que está por apagarse Enseñará mis juicios según la verdad Sin dejarse quebrar ni aplastar Hasta que reine el derecho en la tierra Los países lejanos esperan sus ordenanzas Yo el Señor te he llamado para cumplir mi justicia Te he formado y tomado de la mano Te he destinado para que unas a mi pueblo Y seas luz para todas las naciones Para abrir los ojos de los ciegos Para sacar a los presos de la cárcel Y del calabozo a los que estaban en la oscuridad Palabra de Dios Te alabamos Señor El Salmo responsorial El Señor bendice a su pueblo con la paz El Señor bendice a su pueblo con la paz Hijos de Dios, aclamen al Señor Aclamen la gloria en el nombre del Señor Póstrense ante el Señor en el atrio sagrado El Señor bendice a su pueblo con la paz La voz del Señor sobre las aguas El Señor sobre las aguas torrenciales La voz del Señor es potente La voz del Señor es magnífica El Señor bendice a su pueblo con la paz El Dios de la gloria tronado En su templo un grito unánime, gloria El Señor se sienta por encima del aguacero El Señor se sienta como Rey eterno El Señor bendice a su pueblo con la paz Lectura de los hechos de los apóstoles En aquellos días Pedro tomó la palabra y dijo Verdaderamente reconozco que Dios no hace diferencia entre las personas Sino que acepta a todo el que lo honra y obra justamente Justamente sea cual sea su raza Él ha enviado su palabra a los hijos de Israel Anunciándoles la paz por medio de Jesucristo Que es el Señor de todos Ustedes saben lo sucedido en toda la Judea Comenzando por Galilea Después que Juan predicó el bautismo Cómo Dios consagró a Jesús de Nazaret Con el Espíritu Santo Comunicándole su poder Este pasó haciendo el bien Y sanando a cuantos estaban dominados por el diablo Porque Dios Dios estaba con él Palabra de Dios Te alabamos Señor El Señor está con ustedes Y con tu Espíritu Lectura del Santo Evangelio Según San Mateo Gloria a ti Señor En aquel tiempo vino Jesús de Galilea Al río Jordán En busca de Juan Para que lo bautizara Pero Juan se oponía diciendo Yo necesito tu bautismo Y tú quieres que yo te bautice Jesús le respondió Déjame hacer por el momento Porque es necesario Que así cumplamos lo ordenado por Dios Entonces Juan aceptó Una vez bautizado Jesús salió del río De repente se abrió el cielo Y dio al Espíritu de Dios Que bajaba como paloma Y venía sobre él Y se oyó una voz celestial que decía Este es mi hijo Mi amado Al que miro con cariño Palabra de Dios Gloria a ti Señor Jesús Mis amigos hoy celebramos El bautismo del Señor Y el río Jordán Y esto nos recuerda A nuestro propio bautismo Y hay una historia Sobre un sacerdote Que estaba a punto De bautizar A un niño pequeño Se acercó el padre Del niño Y el sacerdote Le dijo al padre El bautismo Es un paso serio Yo sé que han tomado Las pláticas Pero Estás preparado Para lo que vamos a hacer Y el joven padre Digo Creo que sí Mi esposa Ha hecho aperitivos Y tenemos un servicio De comida Que viene a proporcionar Bocadillos Y galletas Y pasteles Para todos los invitados El padre respondió Pero no quiero decir eso Quiero decir Estás preparado Espiritualmente Oh claro Llegó a la respuesta Del papá del niño Tengo un barril De cerveza Y una caja De whisky Suena ridículo ¿Verdad mis amigos? Pero Créanlo o no Esto me ha pasado A mí En varias ocasiones Lo que la lección De hoy Nos enseña Es que cuando Pedimos a la iglesia El bautismo Para nuestros niños O para nosotros Los adultos Estamos haciendo Un compromiso Enorme Enorme Primero El compromiso Es Hacia Dios Nunca podemos olvidar Que el bautismo Es nuestra Unión Unión A la vida De Dios Y de Jesucristo De una manera Íntima Y ese compromiso Es también De vivir De cierta manera El camino De Cristo El camino Del evangelio De Cristo Aunque nos Resulta Difícil Hacer Como ir a misa Todos los domingos Y más a menudo La participación En los otros Sacramentos Especialmente La reconciliación La conversión Y la comunión Esto Es a veces Difícil Pero Tenemos que Darnos cuenta Que la misa Es un alimento No solamente Para la mente Y el corazón Sino para el alma Luego Está el compromiso Para con la iglesia Y la iglesia Mis amigos No es el papa Ni los obispos Ni los sacerdotes No es un edificio Como la que tenemos aquí No es la administración Sino el pueblo De Dios El pueblo Bautizado De Dios Nos comprometemos Con los que Nos rodean O sea O sea Las millones De personas Que no vemos O con los cuales No tenemos contactos Porque somos Una sola familia En la iglesia Mis amigos Una familia No importa La raza La nacionalidad El idioma Que hablamos Somos Una sola familia Entonces Lo que aprendemos Hoy En el Evangelio Es que El bautismo También Es El arrepentimiento Ahora Tomen la palabra Arrepentimiento Y piénselo En cartellano Arrepentirse Repensar Repensar ¿Qué es lo que estamos Repensando? Nuestra forma De vivir Claro El arrepentimiento Es Repensar La forma En que vemos Al mundo La forma En que vemos A nuestros hermanos A nuestros enemigos Y mientras Lo hacemos Le pedimos A Dios Que nos ayude A amar A estas personas Ahora No me refiero A tener Un sentimiento Hacia estas personas Porque eso es imposible Sino Un compromiso De hacer Lo que podamos Para ayudar Si la ayuda Es necesaria Y posible Leí Leí Recientemente Sobre un hombre Llamado Ricardo Que hace años Ricardo estaba Felizmente Casado Era un estudiante De medicina En la universidad Con una carrera Prometedora También También era Un atleta Universitario Sano Y fuerte Y se casó Tuvo hijos Pero Al rato Ricardo Perdió su matrimonio Su carrera Y su salud Cuando se volvió Adicto A las drogas Pronto Descendió A un mundo De otros Adictos De traficantes De drogas Y crímenes Violentos Un día Un amigo Entre comillas Le disparó Nueve veces Y lo dejó Por muerto Milagrosamente Ricardo Sobrevivió En el hospital Cuando estaba Recuperando Conoció A un sacerdote El que era El capellán Que se hizo Amigo De este Pobre Hombre Quemado Moribundo Y adicto Y Se hizo Suficientemente Su amigo Para que El hombre Abandonara La droga Ricardo Se recuperó Suficiente Como para Irse Del hospital Y su actitud Y su comportamiento Cambió Tan profundamente Que el fiscal Del distrito Cuyo trabajo Era condenar A Ricardo Recomendó Recomendó Su liberación Y eso es lo que Sucedió Lo liberaron Pasó los siguientes años Hablando En las escuelas Y en las iglesias Sobre el peligro De las drogas Del alcohol Y el estilo De vida criminal Incluyó A miles De personas Con su mensaje De conversión Y arrepentimiento Lamentablemente Nunca se recuperó Del todo De su anterior Estilo de vida Y Ricardo Falleció Unos pocos años Después Del tiroteo Pero este hombre Aprovechó El máximo Al máximo Esos años Invirtiéndolos Para la gloria De Dios Se arrepintió Repensó Su vida Y se entregó Nuevamente A nuestro Señor Jesucristo Que Hizo de él Un ejemplo Para lo que es Realmente Ser Una persona Cristiana Mis amigos Nosotros somos Afortunados Estamos aquí Para decir Jesús es el camino La verdad Y la vida Y nada Se interpondrá Se interpondrá En el camino De nuestro amor Por él Así que mis amigos Si estamos Bautizados Vamos A hacer Todo lo posible De vivir Según El evangelio De Cristo Y así Así Mis amigos Podremos Influenciar A las personas A nuestros alrededores Para vivir Una vida Según Cristo Jesús En el nombre De la vida De la vida Y del Espíritu Santo Amén Ahora mis amigos Vamos a rezar El credo De los apóstoles Como nuestra profesión De fe Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue Concebido Por la gracia En el Espíritu Santo Nació De Santa María De Santa María La Virgen Padeció Bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto Y sepultado Descendió A los infiernos Al tercer día Resucitó Entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde ahí Ha de venir A buscar Vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión De los santos El perdón De los pecados La resurrección De la carne Y la vida eterna Amén Oremos a Dios Padre Que en el bautismo Nos reconoció Como hijos Amados suyos Para que todos Los bautizados En Cristo Amados y elegidos De Dios Ungidos por el Espíritu Santo Pasemos como Cristo Haciendo el bien Y curando A los oprimidos Por el mal Roguemos al Señor Señor Escucha Nuestra oración Para que los padres Cristianos Al presentar A sus hijos Para el bautismo Sean conscientes De su responsabilidad De transmitirles La vivencia De su fe Roguemos al Señor 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 Escucha Nuestra oración Para que los niños Experimenten El cariño La alegría Y crezcan Y crezcan de tal manera Como verdadera esperanza Del mundo Roguemos al Señor Señor Escucha Nuestra oración Para que a los que viven Sin una luz Que les guíe Nosotros sepamos Darles el gesto La palabra Que les ayude Eficazmente Roguemos al Señor Roguemos al Señor Escucha Nuestra oración Para que en nuestros Trabajos Que haceres Obligaciones Cargos Invitemos a Cristo Que no vino A ser servido Sino a servir Roguemos al Señor Señor Escucha Nuestra oración Por las intenciones De la misa De hoy Mis amigos Por el eterno Escanso De Arturo Romero Roguemos al Señor Señor Escucha Nuestra oración Por el eterno Escanso De Ruperta López Roguemos al Señor Señor Escucha Nuestra oración Por el eterno Escanso De Margarita Lobo Viuda De Matos Que falleció El 16 de enero Del 2003 Roguemos al Señor Señor Escucha Nuestra oración Y por Dioconda Matos De Cain Que falleció El 17 de enero Del 2008 Roguemos al Señor Señor Escucha Nuestra oración Dios Padre nuestro En la persona De tu hijo Amado Nos has revelado A tu servidor Enviado tuyo Al mundo Para liberarnos E iluminarnos Escucha La súbteca De tus hijos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Amén Bendito sea Señor Dios El Inverso Por este pan Fruto de la tierra Y del trauma Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Pan de vida Bendito sea Por siempre Señor Bendito sea Bendito sea Por siempre Señor Oren Oren hermanas Para que este sacrificio Nuestro Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor Recibe En tus manos Este sacrificio Para alabanza Y doy De su nombre Para nuestro bien Y de toda su santa iglesia Recibe Señor Los dones En este día En que manifestaste A tu hijo Predilecto Y haz que esta ofrenda De tu pueblo Se convierta En el sacrificio De aquel Que quiso borrar Los pecados Del mundo Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Está con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios El susto Innecesario En verdad El susto Innecesario El nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Porque estableciste Un nuevo bautismo Con señales Admirables En el río Bordán Para que mediante La luz venida Del cielo Se creyera Que tu verbo Habitaba Entre los hombres Y por el espíritu Que descendió En forma de paloma Fue reconocido Cristo tu siervo Ungido Con óleo De alegría Y enviado A evangelizar A los pobres Por eso Con las virtudes Del cielo Te aclamamos Continuamente En la tierra Alabando Tu gloria Sin cesar Diciendo Santo 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 es el Señor Dios del universo Llenos está En el cielo Y la tierra De tu gloria Osana Osana en el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Osana En el cielo Santo eres el Señor Fuente de toda santidad Por eso Te pedimos Que santifiques Estos dones Con la inclusión De tu espíritu De manera Que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser Entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Y dándote Gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen Y coman Todos De él Porque este Es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada La cena Tomó el cáliz Y dándote Gracias De nuevo Lo pasó A su discípulo Diciendo Tomen Y beban Todos De él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Para celebrar El memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos Gracias Porque nos haces Dignos De servirte En tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y sangre De Cristo Acuerda Del Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Bispo Juan Carlos Y todos los pastores Que cuidan De tu pueblo Lleva a su perfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos Que han muerto En tu misericordia Admítalos A contemplar La luz a tu luz Y de misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios Con San José Su Esposo Los apóstoles Y cuantos Vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida Eterna Y cantar siempre Tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios pan Unipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Para mis amigos Llenos de alegría Por ser hijos de Dios Digamos confiadamente La oración Que Cristo Nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras Ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer a la tentación Y líbranos Del mal Amén Líbranos De todos los males Señor Y concedernos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres De pecado Y protegidos De toda Perturbación Mientras esperamos La gloriosa Venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Y el poder Y la gloria Conciente Señor Y Señor Jesucristo Que digita A los apóstoles La paz Dejo Mi paso No tengas En cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme A tu palabra Concede La paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz Del Señor Sea siempre Con ustedes Y con tu Espíritu Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Ten Cuidad De nosotros Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Ten Cuidad De nosotros Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Danos La paz Este es el Cordero De Dios Que quita El pecado Del mundo Dichoso Los invitados A la cena Del Señor Señor Yo no soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tua Bastará Para sanar El pecado De que entres Gracias. 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 Oremos. Señor, alimentados con estos dones sagrados, imploramos de tu bondad que escuchando fielmente a tu unigénito, de verdad nos llamemos y seamos hijos tuyos por Jesús. Gracias. Amén. El Señor esté con ustedes y con Cristo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, diciendo sobre nosotros ahora y siempre. Amén. Esta misa terminada, podemos irnos en paz. Demos gracias a Dios. Mis amigos, quiero darles un anuncio. Quiero darles las gracias por todos aquellos que han mandado ofrendas de todas partes de Estados Unidos. Muchas gracias por su generosidad y que Dios los bendiga en este año nuevo y que tengamos la vacuna muy pronto y así podemos regresar a nuestros trabajos y nuestra vida normal. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.